La de Chacachan La de Chacachan La de Chacachan La moca La moca ya no es aviespa Peleando como una aviespa Como si la crema Sii, una aviespa Sii, una aviespa Ahí va Vamos a hablar de un señor Que estaba hablando de una aviespa Me tiene en esta Allá salió Allá salió No, no la tenía Yo vi que salió Un voladito abajo Abajo pasó De una canillita la tenía agarrada De seguro que sí Claro, se acuerda cuando me vestí de blanco Allá Era chistoso El Juan se quedó Estaba asustando Y después ella salió con miedo también No No, pero me causó tanta gracia Que el Juan se quedó así viendo para un lado Y yo a la par de él Y nada Cuando ella salió otra vez Se quedó de aquí Se acuerda asustó de verdad Yo no puedo salir por ello A mi A la cara o no No, pero es que hasta alguien si lloró Con la huelga juega Y no yo misma Es que yo cuando subo y no Y la barra Ese día sí lloré porque me entró un miedo tan feo Mi hija puesta tan como nerviosa Cansada así Yo con eso no me gusta Yo eso de Yo eso de Yo eso de Yo eso de bromear, de asustar a la gente Así en el camino Nunca me gustó Si se pueden dar con Si Quien tenía jamaño era carmelo Pero se la quitaron Le han de ver zampado en su terronazo En la cosa Él solo lo miraba Si lo miraba por decirlo así Él estaba así lo miraba pasar a uno Se iba adelante a salir y ya se le escurrucaban en el camino Cuando uno pasaba Y como uno no ve nada Y eso es Uno con miedo Uno con miedo Y dicen que Dicen que pega más duro el que tiene miedo Que el que lleva valor Dicen que yo cierta vez Pero Yo le digo que todo lo hizo Dios Yo andaba Siempre acostumbraba un corvo así Un puñal bien apuntado ¿Puñal es corvo? Un puñal es un machete Algo panzoncito de en medio Algo puñado? Si No, ese es guarizama Los guarizamas Listo Si, esos son listos No, tiene pancita Un pancita Dicen que iba Y Cuando estaban los maicillales así Ajá Por lo más hondo Y donde yo iba Llevaba el machete Me lo había tirado así en el brazo Lo llevaba aquí de la cacha así ¿Cualquier pájaro? Ajá Y cuando me dijo Agarro las matas de maicillo así Y me dijo O sea que llegó el día Esteban Cuando me dijo así Fue la somatada Mira la somatada que yo le hice al machete aquí Se me zafa de la mano el corvo Y cuando yo le hice aquí A descargárselo al cuerpo de él Voló el corvo y me fue a caer por allá Y solo la mano No le convenía a ese cliente No hombre yo guarde Me hubiera predado Pero todo Dios El corvo Se me zafó así Rapidito la mano Si Eso es peligroso Yo por eso voy a asustar a alguien No No Es que tu hijo Dice él y Jose Que a veces que llevan miedo Pega más duro Que va a quedarse de valor No le huele a la oreja O le huele a mucho Olga Ahí el recuerdo Ahí los amigos En los que estamos Y la Olga se verá donde anda ahorita Dile usted Pues ahí siempre es recordarle Que Y ahí puede hacer su donación Lo que le nazca en su corazón Con el sugerente de arena Ahí aparece En su pantalla La cuenta Nombre de De Manuel de Jesús Gómez Reyes Y ahí aparece El número de teléfono de él Donde puede mandarle Lo que es la ¿Cómo se llama? La foto de la transacción O del envío En el envío Ajá Le foto de el recibo Le ha puesto Para que él no pueda ir Ahí para el panadero Y recuerda El banco es América Central Ah eso no había dicho Es un banco Es un banco Pero o sea Está Verdad Mira vos Yo los bancos que conozco Es uno de esos De De madera ¿De madera? Yo allí ¿Ves por qué es América Central? ¿Por qué? Porque es el centro de América y está en la madera ¿Qué pasó con Pablito? ¿Qué pasó con Pablito? ¿Por aquí anda todo? El que abrí iba a tener bañándose de andar No pero pero Aunque sea unas poquitas palabras Motive allí Como Pablito Que si pueden colaborar Que sea un poquito No es mucho Es que la Cristina era Ya no hay paso Pero en moto En moto para la Cristina El nombre es Renera El nombre es Renera El nombre es Renera El nombre es Renera El que iba para arriba Ajá Pero Pablito Que ha dormido A esta tarde ¿Qué crees? Hombre hay unas palabras Para que motive a los amigos Hay muchos amigos que dicen Que extrañan esa voz Esa voz Sí Por allá escuché Por allá escuché Un mensaje Que decía Que Pablito Lo tienen en la mira Sí No lo vi No lo Quizás lo van a asistar Tal vez le da con la sombrilla 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 Recuerde amigo Que Ahí siempre Usted puede colaborar Por este Como siempre yo lo digo Ahorita estamos aquí Dios bendice al dador alegre Si usted lo hace de corazón Dios la bendecida Siempre Porque Uno no hay que esperar nada a cambio Si usted lo hace de corazón Dios siempre lo va a recompensar Así es caro Ahí estábamos viendo Como pasan los carros Ahorita Pero está el más grande el río Ya no se lo pasa Ya no Y como sirvió Las piedras que quitaron Ya que ellos quitaron Las piedras Vemos ¿Qué pasa mejor? Sí Adiós Julito Ahí va Julito Y el lejos Sí Julito Sí Julito Él es un viajero Pero es bien consciente Para ganar Para ganar a las personas Porque Ah de él Hablaban pues Él dice A mí me dijo A mí me dijo A mí me dijo La vez pasada Que todos andamos En la misma necesidad Me dijo No sé que sí es bueno ser así Porque ya en la colonia No va a ser los nombres Porque demasiado también Pero siempre los videos Se va a identificar Hay un hombre Que es viajero Y llevaba Cuatro creo Cinco personas En el viaje A cada uno Lo cobró ocho dólares ¿Cuánto hizo en el viaje? Cinco No sé si eran cuatro o cinco Pero uno de los que iba con él Era conocido mío Aquí están los dedos Esto Porque no te gusta para contar Era conocido Si hubiera llevado Si hubiera llevado cuatro Eran treinta y dos dólares Sí Treinta y dos Y si llevaba cinco Eran cuarenta dólares En un solo viaje Porque lo cobró A cada uno ocho dólares Y para ir acá a la sucia Creo que gasta Como cinco dólares En combustible Pues sí Entonces Hay personas Que sí Se aprovechan mucho La gente en lugar de Ayudar al prójimo Lo que está haciendo Es matarlos Me dijo A mí me dijo Este Fíjese José También hay una cosa Hay personas Que han logrado Tener sus carritos Porque les ha Le han sudado Han sudado Para obtenerlo Y hay unos Que solo Se bolsearon Tienen una sombrera Tienen una sombrera La vez Esos no tienen Conciencia alguna Y el cambio De personas Que tal vez Les ha costado Para obtenerlo Ellos dicen No pues si me costó Tanto A mí tanto Que trabajé La gente Yo sé que cuesta Ganar un par de centavos Sí Y por ese hombre Ellos cobraron 8 pesos A cada persona Un solo viaje A colo De gasolina A mí Me han mandado La remesa Para uno Para uno Entonces Me dije Mami ¿Busca acá? Me cobran 30 Porque 30 Cobran algunos Entonces No me queda Ni lo que me han mandado Pero para mí Digo yo Aquí Yo ando en esta imagen Así que dice Mire Aprendí a dar No porque tenga mucho Sino porque sé exactamente Cómo se siente No tener nada Exactamente Es una imagen bastante Las personas Que ya han pasado Por eso Este Ese es el problema A mí me dijo Este viajero Que pasó ahí Me dijo No me gusta Me dijo Molestar a la gente Ganándoles demasiado Porque Me dice Todos tenemos la misma Necesidad Exacto Pero De esas personas así Son pocas La mayoría Quiere sacarle Como un dicho que dice La mayoría de gente La saca de los ojos A uno Por un viajecito Ah pero Como este También como decimos Como dijo un tío Manuel No es lo mismo Hablar de la pobreza Que torearla En carne propia Así es El caso que pusimos Aquel día En el video De los amigos De las señoras Que sacaron de la casita Gracias a dios Ya están en la casita De lámina Ya Si De las que sacaron 40 villas De los otros niños Ya están en la casita ¿Qué es? ¿Qué es? Buenas regalas ¿Qué es? Hola Francesc ¿Va a querer pan? Le agarró un poco Le agarró un poco Le agarró un poco La tarde Estaba medio asalentado ¿Hola? ¿Qué es? Dios me lo bendiga ¿Jóven? No hombre Que este rehen Solo tomando café ¿Qué pasa? El chuzo, una pala, una piocha Si la moto se atora en el camino y se saca Si se basta por aquí ¿La pala? Si la pala Una pajilla tiene que agarrar el agua Peor si se le mete por el escape Por el escape Es peligroso que pueda agarrar No, estas motos son guerreras para eso Si Estos son los medios de transporte Que están disponibles para llevar Viveres hasta donde se pueda llegar en ellos Porque Hay veces barrenes que Va, digamos, está manejando Lleva un bolsón adelante El que va atrás lleva otro gran paquetón Fíjate que así nos toca ver Que vamos a comprar con la marie Yo me traigo uno aquí y ella El otro sí, detrás Detrás, porque no se puede traer aquí Porque si viene muy sentada en Oriñita Ah, cuando vengas a sentir Ya la maria la ha dejado por allá Ya la maria la ha dejado por allá Pues bueno amigos, recuerde que si usted desea colaborar Pues por allí ya las muchachas Ahí andan y van a decir Tal vez puede que diga usted Ya muchos dicen Pero hay gente que Ver los videos No es la intención a los amigos No es ofenderlos con lo que hacemos Simplemente es incentivarlos para que ellos ayuden Pues hay muchas familias que necesitan En este momento Sí, porque justamente ayer Justamente a la Diana le dijo Un muchacho que él nunca había mandado Para El Salvador, no sabía cómo hacer Ajá, hay muchas personas así que dicen cómo se hace Pues bueno pues recuerde que estamos en ¡El Salvador 2!